Yo te quiero ver, pero si vas a venir No te demores que tengo ganas Esta noche te puedes quedar a dormir Baby, no trabajo mañana Do you really think about me? Do you really think about me? Yo te quiero ver, pero antes de venir Dime si tu piensas en mi Do you really think about me? Llega donde estoy si me quieres ver El que busca encuentra como con placer Esta noche tu tienes ventaja Llega le caile que es tarde mañana Llega donde estoy si me quieres ver El que busca encuentra como con placer Esta noche yo te doy ventaja Llega le caile que es tarde mañana Llega le caile que es tarde mañana Llega le caile que es tarde mañana Saca la punta y dispara Que esta noche no traigo chaleco anti bala Arrestame, ponme las esposas En cualquier esquina de la cama Aprovecha que esto no se te dará dos veces El tiempo vuela, no quiero perderlo en estupideces Todo fluye, pero concluye Lo que empezaste hace un par de meses Llega donde estoy si me quieres ver El que busca encuentra como con placer Esta noche tu tienes ventaja Esta noche tu tienes ventaja Llega le caile que es tarde mañana Llega donde estoy si me quieres ver El que busca encuentra como con placer El que busca encuentra como con placer Esta noche yo te doy ventaja Llega le caile que es tarde mañana Llega le caile que es tarde mañana Llega donde estoy si me quieres ver El que busca encuentra como con placer Esta noche yo te doy ventaja Llega le caile que es tarde mañana Llega le caile que es tarde mañana